Muy buenos días y bienvenidos al episodio 97 del miércoles 25 de septiembre de 2019. Un miércoles que vamos a tener un episodio ligeramente especial, porque hoy es mi cumpleaños. Cumplo 38 años. Por lo tanto, quería hacer un episodio un poquito diferente, en el cual contaros cuáles son mis infusiones preferidas, esas infusiones que me marcan o cuando a mí me preguntan y me dicen oye, ¿cuál es tu té que te gusta más, tu infusión? Pues suelo elegir estas infusiones. La verdad es que me ha costado un montón elegirlas, porque yo tomo de muchísimas, me encanta tomarlas en todo momento y he cogido una selección también por melancolía, porque son infusiones que llevamos muchísimos años trabajando con ellas y que las tengo muy metidas en el paladar, en el olfato y que las he aconsejado muchísimo. Y también me apetece compartirlo con vosotros ofreciéndoos una sorpresa al final del episodio. ¿Te apetece saber cuáles son estas infusiones y disfrutar de esa sorpresilla durante todo el día de hoy? Continúa escuchando y lo descubrirás. No sin antes, como siempre, aunque sea mi cumpleaños, os tengo que contar que estamos aquí gracias a nuestra página web www.aromasdeté.com Página donde podrás encontrar más de 300 variedades de tés, cafés e infusiones de una calidad excepcional a precios increíbles. Muchos de ellos son ecológicos y todos naturales. Servimos en 24 horas, no tenemos pedido mínimo y todos los portes son gratis para los pedidos de más de 20 euros. Y ahora sí, vamos derechos al grano como cada día a contaros esas infusiones que a mí me gustan más. Como ya sabéis, es cierto que tomo muchísimas infusiones a lo largo del día, a todas horas. Por las mañanas tomo muchos tés rojos, por las tardes a lo mejor tiro más de roidos, de infusiones, los tés verdes dependiendo de hueco en los horarios de trabajo. Pero, como todo el mundo, al final siempre tenemos unas cosas que son preferidas por diversos motivos. Porque nos dejan ese sabor o porque las tomamos en determinadas situaciones y nos hacen únicos al paladar. Entonces, quiero contaros esas infusiones. Particularmente a mí la infusión o el té que más me llama la atención, el que puedo decir que es mi preferido dentro de todos es el té Olón Puchón. Es un té que conocí en Taiwán y realmente me parece fantástico. Es un punto de fermentación entre el verde y el negro, es un olón, un té azul y llama muchísimo la atención. A mí me gusta mucho y siempre que lo doy a probar suele gustar un montón. Pero dentro de los más generales, que es donde me quería centrar en el día de hoy, quiero contaros, por ejemplo, el té verde y blanco sorbete de granada. Es mi preferido. La verdad es que es el té que a más personas he dado a oler en los mercados. Cuando yo voy a los mercados, siempre es por el que empiezo a dar a oler para que la gente lo pruebe, lo huela, porque llama muchísimo la atención. Tiene un olorcito dulce, suave, muy fresco con el punto del kiwi. Está compuesto por Sencha, Kukicha y Peimután. Son tres tés de muchísima calidad, Sencha es un té verde, Kukicha son los palitos del té verde japonés. Y luego Peimután, que es un té blanco también muy muy bueno. Después lleva fruta del dragón, limonaria, que le dan un toque así fresco, cítrico. Igual que el kiwi, que es liofilizado, que la liofilización es una deshidratación en frío, que se hace, que conserva todas las propiedades del kiwi en este caso. Después frambuesa y el toque especial, por supuesto, de la granada. El sabor es muy rico, es inconfundible, como os digo. Y luego aparte es un té, que para ser un té verde mezclado con té blanco, yo siempre digo que tiene textura. Es cuando tú estás tomando ese té, vas notando que te deja en el paladar ese regusto. Y además, al tomarlo, no notas que estás tomando agua sola, sino notas esa textura. Es muy importante esta infusión, hacerla a no muy alta temperatura, 70-75 grados, y tenerlo infusionando unos 2-3 minutos, os lo digo, porque si no, a lo mejor ese té verde puede producir algo de amargor. Pero hecho así, de esa forma, vais a notar que está muy, muy bueno. Después otro clásico, es un té que es el té verde arcoiris. Lleva canela, cilantro, cardamomo, clavo, trozos de manzana, rodajas de naranja, pimienta rosa y está exquisito. Llama muchísimo la atención, es especiado, tiene el toque afrutado de la manzana y la naranja, con ese puntito cítrico, y también es un té muy, muy rico. Tampoco os podéis pasar mucho a la hora de hacerlo, siempre tenéis que tener esos 2-3 minutos, 75 grados, porque si lo tenéis más tiempo, vais a notar ese amargor. Este es un té ideal para tomar en cualquier momento del día, evitando los momentos de las comidas. Ese té de las 5, al ser muy elegante, tomarlo durante la mañana es fantástico. Lo podéis tomar de cualquier forma y manera que os va a encantar. Además, es un té que tomado en frío está riquísimo. Después un té que a mí me gusta mucho, porque es muy, muy rico. Dentro de los cuers suele ser el que más tomo, siempre lo tengo encima de mi despacho. Para poderlo tomar, porque me llama mucho la atención. Y en el día de hoy, seguro que me voy a tomar uno de ellos. Es un puer, un té rojo, cherry, que es con cereza japonesa. Tiene puer, los trozos de la cereza, pétalos de rosa, tiene ese toquecito, también lleva hojuelas de cereza, que son unos trozos de cereza con otro corte, que está muy, muy bueno. Y la verdad es que tiene ese toque del puer intenso, terroso, pero con la cereza lo mitiga muchísimo. Además, los pétalos de rosa y ese saborcito fresco y floral, también ayudan a que sea un té rojo ligero de tomar. Este lo vamos a hacer a 100 grados, es decir, que el agua esté hirviendo, pero que no hierva cuando lo echamos. Y después lo ponemos unos 2-3 minutitos aproximadamente y va a quedar una infusión fuerte, intensa, por supuesto, pero dentro de esa intensidad no va a ser tan terroso como otros terrojos. Le va a dar un toque un poquito más fresco y queda muy, muy bueno. Os recomiendo que lo probéis si no lo habéis probado. Seguro que si lleváis tiempo conociéndonos, ya os he dicho muchas veces que lo probéis, porque es un té que llama mucho la atención y gusta. La persona que lo prueba le encanta, la verdad. Después vamos con un té negro, un té negro que para mí es muy especial. Es un té negro que me gusta mucho, es un té negro sonrisa africana. También es de los primeros que trabajamos, que lleva coco, plátano y trozos de caramelo. Tiene el punto dulce del caramelo, pero con un punto de amargor del té negro y el punto afrutado del coco y el plátano. Queda muy, muy rico. Para tomar con agua directamente, que se puede tomar así para empezar el día, igual que el Power Cherry por la mañana se pueden tomar sin ningún problema porque tienen ese punto de energía que nos va a dar para pasar el día con fuerza. O sea, también lo podemos tomar directamente infusionado en leche. Este té negro sonrisa africana, yo personalmente ya sabéis que apenas tomo leche. Lo he tomado, lo he probado directamente infusionado en leche de vaca y está muy, muy bueno. A mí personalmente me gusta mucho más en alguna bebida vegetal, como puede ser una leche de almendra, una leche de avellana. O sea, incluso es un té que sin yo ser muy partidario de la bebida de soja, de la leche de soja, porque me parece demasiado fuerte, me parece demasiado intensa y no me agrada así al paladar demasiado. Pero con este té lo he probado y me parece que queda muy rico porque suaviza ese sabor intenso que tiene la leche, la bebida de soja y con el toque ese de coco, de plátano y de caramelo queda muy bueno, le da ese puntito así dulcecito. El sabor predominante para mí, aunque muchísima gente le saca el punto de coco, a mí personalmente cuando lo tomo me sabe a plátano, me sabe a plátano y con ese dulzor del caramelo. El coco suaviza un poco ese dulzor más empalagoso que nos puede dar el plátano, pero no es un sabor predominante el del coco. Os lo digo porque yo soy una persona que no suelo tomar mucho coco, más por la textura que por el sabor, pero realmente no es el sabor que me llama más la atención y es un té que, como veis, está entre los 5 elegidos de mi 38 cumpleaños. Entonces sí que os digo que no va a ser un sabor que os va a tirar hacia atrás, sino que potencia y da esa suavidad y dulzura al plátano y al caramelo. Vais a ver qué rico está este té negro sonrisa africana, tomado tanto en agua como en leche, como también lo podéis hacer con una nubecita de leche. Una vez hecho en agua, le echáis un chorrito de leche o cualquier bebida vegetal y vais a ver qué rico queda. La forma de hacerlo, temperatura 100 grados sin ningún problema y tenerlo, pues eso, 2-3 minutitos nomás. Si lo hacéis en leche o en cualquier bebida vegetal, como os digo, es mejor que lo tengáis un poquito más de tiempo, 4 o 5 minutos sin ningún problema porque ese amargor que pudiera producir el té negro lo va a suavizar la bebida vegetal o la leche que utilicéis sin ningún problema. Vais a ver qué rico está. Y luego vamos con un rooibos, que quería elegir un rooibos. Me ha costado infinito saber cuál, pero he pensado que es uno de los que más doy a oler en los mercados, también de los que más tomo, de los que me gusta tomar fresquito y disfruto mucho con él porque tiene ese toque suave dentro de que es un rooibos intenso, tiene esa suavidad y es muy rico. Es un rooibos alhambra, que lleva malva, frambuesas, pasas y granada. La verdad es que tiene ese toque afrutado, pero con un pelín cítrico que da la frambuesa, el dulzor que dan las pasas. A mí, personalmente, me gusta mucho, como os he dicho, tanto para tomar en caliente como en frío. También es una infusión de la cual yo muchísimas veces hago hielos, es decir, hago más cantidad, lo pongo en las cubiteras, lo meto en el congelador y después tengo estos hielos para tomar con cualquier otra infusión, con cualquier... simplemente echarlo al agua, ya vais a notar que le va a dar ese saborcito, ese frescor que queda muy, muy rico. La forma de hacer este rooibos alhambra es súper sencilla. Igualmente, el agua caliente a 100 grados, es decir, en el punto de hervor, lo paramos, echamos una cucharadita pequeña y lo tenemos de 7 a 10 minutos. A mí me gusta el rooibos tenerlo más tiempo porque va a soltar todas sus propiedades, va a dar ese sabor intenso y va a quedar muy bueno. Además, no tenemos el riesgo del amargor que nos puede producir a lo mejor el té verde o incluso algo, el té negro, aunque no tanto, esa astringencia nos va a venir muy bien que no va a ser tan amargo el rooibos. Entonces, lo podéis tener más tiempo sin ningún problema que os va a encantar, va a quedar ese saborcito dulce y muy, muy agradable. Este yo lo suelo tomar, aparte de que por las mañanas muchas veces, a lo mejor para no tomar tanta teína, si he tomado un té rojo, he tomado té negro y demás, pues a lo mejor lo combino con algún rooibos y muchas veces suele ser este rooibos alhambra. Pero por las noches tiene ese punto relajante, sofronizante, que viene muy, muy bien para tomar antes de dormir, es fantástico. A mí, personalmente, me encanta. Y os voy a dejar los enlaces de todos estos té, estos cinco que he elegido en las notas del programa para que los podáis ver en nuestra página web. Además, os quiero contar, que esta es la sorpresa que estaba esperando que llegara este momento para contaros, que si vosotros elegís cualquiera de estos té en el día de hoy y al finalizar el pedido en el carrito de la compra, donde os sale cupón descuento, ponéis MARIO38, es el código, MARIO38, al terminar el pedido, estas infusiones se le va a aplicar automáticamente un 15% de descuento. Vais a tener ese descuento durante todo el día de hoy, que es el cumpleaños. Entonces, ya sabéis, tenéis que poner únicamente MARIO38 al finalizar el pedido en el carrito y se os va a aplicar sobre estas infusiones, si las habéis elegido, un descuento automáticamente. Y nada, hasta aquí por hoy. Espero que os haya gustado este episodio diferente. Ya me apetecía hacer algo diferente en el día de hoy y quería compartirlo con todos vosotros. Si os ha gustado, espero que nos lo contéis con vuestras valoraciones y comentarios sobre cualquier tema que queráis que tratemos en este podcast. Además de vuestras suscripciones en iVoox, iTAN, Spotify y sobre todo, muchísimas gracias por vuestra atención, vuestra dedicación, tanto aquí como en nuestra página web www.aromasdtee.com ¡Feliz miércoles y disfrutad muchísimo del día! Al igual que yo, que lo voy a celebrar, aunque tenemos que preparar para los mercados de esta semana, pero siempre voy a sacar ese momento para celebrarlo, para estar en compañía de la familia, de los seres queridos y, por supuesto, voy a estar aquí en todo momento para lo que necesitéis. Si tenéis cualquier duda, ya sabéis que me podéis consultar. Y nada, ya mañana jueves volvemos a la normalidad con una nueva receta que va a ser súper interesante. Disfrutad muchísimo del día y recibid un fuerte abrazo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!